Hola amigos, estamos otra vez aquí en el campus UAS siglo XXI con alumnos de esta universidad y bueno el día de hoy vamos a hacer la dinámica acerca de las preguntas del día de muertos viviendo todavía con el maestro, entonces vamos a hacer algunas preguntas de cultura general acerca del día de muertos y hoy estamos aquí con algunos muchachos, ¿de qué carrera son muchachos? Cua, de químico en alimentos, muy bien, entonces sus nombres por favor, Víctor, Gustavo, David, Paulina, Nayeli, Yasmín, ok, aquí están muy cómodos en el pasto, entonces tengo que andar aquí brincando, pero bueno, vamos a hacer las preguntas, ¿vale? La primera, ¿qué elementos lleva el altar de muertos muchachos? ¿quién sabe? A ver allá, ah pues lleva el pan, el agua, algún dulce, cal, las flores en pazúchil, la veladora, agua, las fotos, pues las comidas favoritas de los difuntos, calabaritas de azúcar, muy bien, calabaritas de azúcar, excelente, bueno, la primera, muy bien, ahora, ¿qué significa la sal muchachos? ¿alguien sabe cuál significado de la sal en el altar? A ver, por acá. La cruz de cal significa purificación, no me acuerdo muy bien. La purificación del alma, muy bien, llevan dos de dos, la última, ¿qué significa la flor de sem pazúchil? Tenemos una ganadora. Es lo que guía a los muertos del Miquitlán hasta en nuestros hogares. Excelente, el que nos trae de la muerte los guía hacia la casa, ¿verdad? Muy bien, excelente muchachos, muchas gracias, así que ya tenemos un grupo muy bueno. Gracias. La travesía por el campus siglo XXI y ahora estamos con... Fátima, Evelyn, Carla, Iris. ¿De qué carreras son, muchachas? Ingeniería bioquímica. Ok, de bioquímica, bueno, les vamos a hacer tres preguntitas. Biotecnología. Biotecnología y bioquímica. Yo no sé cuál es la diferencia, pero pues dicen que es diferente, entonces vamos a creer. Entonces vamos a hacerles unas preguntitas acerca del Día de Muertos, a ver qué tanto saben. La primera, ¿qué elementos tiene el altar de muertos? Flores de cempasúchil, comida que le gustaba al difunto, veladoras para iluminar su camino, un perro para guiarlos también. Sí, ¿no? Un perro, sí. Ok. Pues las imágenes de los difuntos, pues las ofrendas y papel picado y un arco de flores. Ok, muy bien, muy completa la explicación. Ahora, ¿qué significado tiene el papel picado en el altar? ¿Alguien sabe? Ok, bueno, es la fragilidad de la vida, ¿sale? Por eso es así delgadito. Otra pregunta, ¿el significado de las velas o las veladoras en el altar? Sí, es para iluminar su camino, ¿no? Para que cuando no tenga luz. Sí, bueno, no. Bueno, a ver, ¿la flor de cempasúchil, qué significa? Esa sí, no sabemos la respuesta. Bueno, es parecido, las velas se iluminan y el aflorece en pazúchil es la que guía. Desde el mundo de los muertos al de los vivos, ¿sale? Entonces, bueno, pues sería todo, muchachas. Muchas gracias. Que tenga bonita vida. Igualmente, gracias a ustedes. Seguimos aquí en el campus. Ahora estamos con... Carlos, el telón. Jorge Carmona. Ibar Palafox. Alejandro Cárdenas. Muy bien, ¿de qué carreras son, muchachos? De semestre integrador. Ah, ok, están empezando. Muy bien, los agarramos recién desempaquetados. Ok, les voy a hacer tres preguntas acerca del día... Bueno, no todos, pero... Les voy a hacer tres preguntas a ver qué tanto saben del día muerto, ¿sale? La primera. ¿Cuáles son los elementos del altar de muertos? Pues el pan de muertos, ¿no? El pan de muertos. ¿Qué más? No sé. Las flores de semperazúchil. Ok. A ver tú, oye, a ver acá. Una foto de a quién le van a hacer el altar. Muy bien, ¿qué más? No sé, velas. Ok, sí, muy bien. Excelente. Ahora, ¿qué significan las velas en el altar de muertos? ¿Alguien sabe? No, ya sé. No, no. Bueno, es para iluminar el camino del difunto hacia el mundo de los vivos. Y la otra, la flor de semperazúchil. ¿Qué significa? ¿Tú qué le dijiste? No, ni yo. ¿No? No, no. Bueno, es la guía también, así como las velas iluminan, la flor guía del mundo de los muertos al de los vivos al difuntivo. ¿Sale? Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Excelente. Excelente. ¡Gracias. 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 ¡Gracias!